Delfina Gómez en el Estado de México, ¿no? El Estado de México es el tema de moda. Y alguien de Toluca, así de, ay, por fin somos el tema de moda. Ay. Saca su chorizo así. Sácate el verde, sácate el verde. Y el güey, OK. No, no, no. Y entonces, dice, ay, sigues enfermo. Ay, guácala.